El Señor les continúe bendiciendo en gran manera a todos mis amados en Cristo Jesús. A esta hora estaba en oración del Espíritu Santo. Puso en mi corazón muy fuerte tener un tiempo de oración de madrugada por todos los que hacen parte de esta página. Profeta Jason Navarro y todo el que se conecte con esta oración sea bendecido, sea ministrado, sea liberado, sea sanado. Así que usted puede conectarse con este tiempo de oración conmigo. No lo tenía programado. Es dirección, instrucción del Espíritu Santo. Así que usted que se conecta con esta oración, ore conmigo. Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, a esta hora, Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo ya, Señor, en las vidas. Gracias, Señor, porque Tú estás ministrando de forma extraordinaria y sobrenatural. Señor, en esta hora, todos aquellos que están conectándose con este tiempo de oración. Señor, todo lo que haya ofendido Tu Espíritu, Padre, todo lo que te haya ofendido, Señor, todo lo que haya desafiado Tu nombre, Tu santidad, Tu presencia, todo lo que haya desafiado Tus órdenes, todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad. Señor, perdónanos. Venimos delante de Ti a pedirte perdón, Señor. Señor, perdónanos y límpianos. Límpianos con Tu sangre preciosa, Padre. Con la sangre del Cordero de Dios que quita, que limpia todo pecado del mundo. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este mes de agosto, Señor. Gracias por esta semana donde Tú vas a traer respuestas extraordinarias y sobrenaturales a las vidas, a Tus siervos, a Tus siervas, a todo el que te sirve, a todo aquel que ha creído en Ti, a todo aquel que ha esperado en Ti, Señor. Gracias porque en esta semana te glorificas en las vidas, en las parejas, en las familias. Padre, gracias. Porque Tú eres bueno, Tú eres maravilloso, Señor. Una vez más presento a todos los que se conectan con esta oración y clamo por sus vidas, Señor. Clamo, Padre de la gloria, por sus necesidades. Clamo, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por su salud, por su economía, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por sus familias, por sus trabajos. Padre, por sus proyectos, por sus sueños, por sus anhelos. Clamo, Señor, por cada persona que en esta hora no puede dormir, está preocupado, está preocupada, está llorando, está triste, está afanada, turbada. Por cada persona, hombre, mujer, joven, que está viviendo crisis, que en estos momentos no sabe qué hacer, Señor. Clamo por estas personas que están pensando en suicidarse, en acabar con su vida, Señor. Por estas personas que tienen familiares, sus hijos enfermos, Señor, que están en hospitales, en UCI. Por personas, Señor, que están padeciendo una enfermedad hoy. Por personas que han recibido malas noticias. Por personas que están viviendo depresiones profundas, decepciones, traiciones, dolores, infidelidades, Señor. Clamo por estas personas, Padre de la gloria, que han sido despreciadas por sus familias, por sus padres, por sus hermanos, por sus parejas, por sus hijos. Que han sido tenidos en poco, Padre de la gloria. Clamo por estas personas que han quedado sin empleo, Señor. Personas que están sufriendo, Señor. Padre, pido que seas tú interviniendo en sus vidas en esta hora, Padre de la gloria. Que extiendas tu mano, tu brazo, con tu dedo, tú toques la mente, el corazón, la voluntad, sus áreas, Padre Santo, Padre Eterno. Y seas tú liberando en esta hora. Seas tú sanando, Padre Santo, Padre Celestial. Por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido, Señor, que te lleves toda tristeza, te lleves toda angustia, toda depresión. Todo aquello que ha venido a traer, Señor, pensamientos aberrantes, pensamientos de suicidio, pensamientos de ruina, de pobreza. Llévate toda opresión mental, emocional. Llévate todo aquello, Padre de la gloria, que ha venido a atormentar sus vidas, a querer dominar, controlar, someter, engañar sus vidas, sus familias. Trae liberación, Señor, trae sanidad, trae milagros, trae respuestas extraordinarias y sobrenaturales, Padre Santo. Glorifícate en las vidas, Señor, que llévate el insomnio, llévate la preocupación, las cargas, Padre de la gloria. Dice en tu palabra, a venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Trae descanso hoy a las almas, Señor, a la mente, al espíritu, Padre de la gloria. Llévate toda opresión en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, glorifícate en la vida de tus hijas, de tus hijos, Señor. Ministra sus vidas en esta hora, inúndalos de tu paz, de tu presencia, de tu poder, de tu gloria, Señor. Trae tu bien, trae tu bien, trae tu bien, trae tu bien sobre las vidas, Señor. Padre de la gloria, sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero en tu palabra dice que confiemos en ti, que esperemos en ti, Señor. Que en tu tiempo todo es perfecto, que tú no te olvidas de nosotros, Señor. Padre, bendice las vidas en esta hora, Padre eterno, sempiterno. Declaro que la opresión satánica, que la opresión de los demonios, de los espíritus inmundos, de la brujería, la hechicería, el satanismo, la enviación demoníaca, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cae por tierra. Queda sin poder, sin autoridad, es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el dolor físico, la enfermedad, es quitada ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que todo aquello que trajo opresión, opresión a tu alma, opresión a tu mente, a tu espíritu, a tus emociones, a tus sentimientos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en el poderoso nombre de Cristo Jesús cesa, se seca en el nombre de Cristo Jesús. Te declaro libre, te declaro libre, te declaro libre de todo aquello que ha traído opresión, depresión, tristeza, amargura, dolor, congoja de espíritu. Aflicciones, aflicciones profundas, desespero, ansiedad, angustia, tristeza, amargura, dolor. En el nombre de Jesucristo, hoy el Espíritu Santo toca tu vida, te hace libre, te sana en el nombre de Cristo Jesús, te liberta. Te lleva a sus pastos de paz, de tranquilidad. Hoy el Señor te fortalece, alcanza tu vida, sale al encuentro a esta hora. Visita tu vida, visita tu casa, el lugar donde duermes, recorre tu vida, tu ser, tus áreas, tu casa. Se inunda de la presencia del Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Se va la preocupación, se va la preocupación, se va la inseguridad, se van los miedos, se van los temores, las angustias, los dolores. Se van, dice el Señor, hoy te sano, hoy te liberto, hoy te levanto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, porque camino te resta. No morirás, dice el Espíritu, no morirás, sino que vivirás. Para contar las obras de Jehová, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 gloria al nombre del Señor Jesucristo, por lo que se está desatando en esta hora sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, gracias Padre eterno, Padre sentiterno. Gracias por las liberaciones y las sanidades. Gracias por los milagros, gracias por las restituciones. Gracias porque se restauran las familias, se restauran las familias, se restauran los hijos, se restauran los ministerios, se restauran los propósitos, los planes se activan. Los propósitos y planes divinos no son abortados. Dios los activa en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy el Señor sale a tu encuentro. Hoy el Señor escuchó tu oración. Hoy el Señor sabe que no has podido dormir, que tienes que levantarte temprano a trabajar y el Señor sale a tu encuentro y te dice estoy contigo. Te bendigo en este día, en esta semana, en esta semana de agosto, esta semana voy a bendecirte. Voy a traer promesas a tu mente que te hice hace semanas, meses y años y voy a cumplirlas. Te voy a bendecir en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy comienza a partir de hoy, hay un nuevo comienzo para muchos. Muchos pensaron, dice el Espíritu, que su vida había terminado, que su economía había caído, había sido quebrada, que sus empleos terminaron, que sus negocios van a ser cerrados. No, 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 dice el Espíritu, yo hoy me hago cargo de tu economía, de tu parte laboral. Yo te bendigo, dice el Señor, mía es la plata, mía es el oro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te naceré. Hoy el Señor te sorprende. Hoy el Señor te bendice. Hoy el Señor te abraza. Hoy el Señor abraza a tu esposo. Abraza a tu esposa. Abraza a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana. Hoy el Señor abraza a tus hijos, a tu abuelo, a tu abuela. Hoy el Señor abraza a tu familia, porque tú y tu casa serán salvos. Hoy hay una visitación a tu familia, a tu casa. Hoy el Señor te dice, estoy contigo, nunca te he dejado sola. No te dejaré, no te desampararé. Siempre estaré contigo. Cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. El tormento, la tribulación, el insomnio, el ataque mental, espiritual. Hoy cae por tierra, porque cosas tremendas, extraordinarias y sobrenaturales. Hoy está haciendo Dios. Hoy se abren los cielos a favor tuyo. Se abren los cielos a favor tuyo. No lo esperabas. Hoy te dice el Señor, hoy abro los cielos para ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús paso mis manos sobre tus mejillas, de limpio de las lágrimas, del dolor, del sufrimiento, de la opresión demoníaca. Hoy te hago libre, dice el Señor. Se va toda opresión, toda carga. Hay esperanza. Yo peleo por tu vida, peleo por ti, peleo por los tuyos, dice el Señor. He escuchado tu oración. He escuchado tu oración. He visto tus lágrimas correr por tus mejillas. He visto brotar lágrimas de tus ojos. Te he visto desesperado, desesperada, angustiado, angustiado. He visto tus necesidades. Pero has esperado en mí, dice el Señor. Has sido fiel. Voy a responder de la forma en que menos lo imagina. Dios te bendice hoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy Dios renueva tus fuerzas. Vienen nuevas fuerzas para ti, para los tuyos. Recuerda que yo te escogí, dice el Señor. Yo te llamé. Yo te escogí, yo te llamé. Te atavié con mi gracia, con mis propósitos eternos, con mis dones, con mis talentos. Te atavié, te he hermoseado con mi bien. Eres mi especial tesoro. Eres la niña de mis ojos. Eres la niña de mis ojos, mi remanente. Te tengo esculpida en mis manos. Y mi bien es sobre ti. No me he olvidado de ti, dice el Señor. Señor, yo prometí estar contigo siempre. Aun cuando hayas sido torpe, aun cuando hayas caído, aun cuando hayas fallado. Te hayas equivocado. No te he juzgado. Porque no vine a juzgarte, sino a salvarte, vine a ayudarte, vine a levantarte, vine a restaurarte, vine a restituirte, vine a sanarte, a fortalecerte, a prosperarte, a bendecirte, dice el Señor. Vine por ti, dice el Espíritu. Gracias, Padre eterno. Gracias, oh Santo, Santo, Santo. Gracias por este tiempo, por esta visitación a las vidas, a mi vida, a todo lo que están conectados con esta oración, con este ambiente, con esta unción, con esta gloria. Gracias, gracias, Señor, por lo que ya hiciste. Gracias por lo que has hablado. Gracias, Señor, tú eres grande. Eres poderoso, eres maravilloso, Señor. Gracias. Oh, rabacá terebekeji anda rabacajai seque rebé. Gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Presente una vez más, una vez más, una vez más las vidas, sus familias, tus siervos, tus siervas, que renuevas fuerzas hoy. Dicen tu palabra que tú das fuerzas, que renuevas las fuerzas al que ya no las tiene, que renuevas las fuerzas, que das fuerzas al cansado, que multiplicas al que ya no tiene ninguna, Señor. Trae una unción de multiplicación de fuerza, porque hay mucho que conquistar. Hay mucho más terreno, hay mucha más tierra prometida por conquistar, por recibir de ti, Señor. Bendice hoy con nuevas fuerzas, con un mayor fluir del Espíritu, que hoy las almas, los espíritus, venga fuego al Espíritu. Se enciendan en fuego por ti, Señor, que arda su corazón en fuego y que todo el desánimo, el enfriamiento que haya traído el enemigo, la confusión, sea quitada ahora. Y venga fuego tuyo, Señor, sobre las vidas. Venga fuego del cielo que queme todo lo que el enemigo haya puesto. Y haya avivamiento en las vidas, Señor, en los ministerios, en las parejas, en las familias, en los hogares, en las iglesias, en los grupos de oración, de intercesión, de guerra. Haya fuego tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por el fuego que pones hoy, un unción mayor, un fluir mayor, un fuego mayor en las vidas, en tus hijos, en tus hijas, en tus siervos. Dios, avivamiento en sus vidas, donde quieran que vayan, Señor, ellos sean portadores de tu ayudamiento, portadores de tu fuego, de la palabra llena de vida, de la palabra llena de fuego, de la palabra llena de fuego, de la palabra llena de fuego, de poder, palabras de sanidad, palabras de liberación, palabras de guerra, que destruyan las fortalezas de Satanás. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús de Nazaret. Trae un despertar como nunca antes, dice en tu palabra en el libro del profeta Juez, que en los postreros días, Señor, derramarás de tu Espíritu sobre toda carne, y pido un derramar de tu Espíritu sobre todos nosotros. Un derramar de tu Espíritu Santo y vida sobre todos nosotros, un derramar de tu fuego sobre todos nosotros, sobre las vidas. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús de Nazaret. Reciben esta obra, los cielos se abren para ti. Reciben el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hay poderos, hay poderos en la sangre del Cordero de Dios. Hoy Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego en esta obra. Muchos van a un nuevo nivel, una nueva dimensión hoy. Hay ministerios que son levantados en esta obra. Y ministerios que despegan vidas espirituales que son quebrantadas, pero para fuego, para recibir unción. Para recibir fuego del Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en esta obra. Gracias, Señor. Gracias, porque hay ángeles comisionados para ti. Hay ángeles comisionados a esta hora, para ti. Que traen respuestas para ti, dice el Espíritu. Que traen respuestas que te van a asombrar para ti, dice el Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ángeles van a comenzar a manifestarse. A partir de hoy, en esta semana, Dios va a hacer cosas tremendas en sus vidas, en sus ministerios, en sus llamados, en todo lo que Dios ha puesto en ustedes. En el lugar donde están sirviendo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi amado, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, presento cada petición, Señor. Cada uno que me haya escrito una petición aquí, la presento delante de ti, Señor. Pido, Señor, que venga, Señor, tu respuesta. Propicia, pronto se acelere tu respuesta, Padre. Trae la liberación, amado Padre. Trae la sanidad, Padre, en el nombre de Cristo. Trae el milagro. Trae los recursos. Abre las puertas. Trae la liberación. Trae la restauración de los hogares, de las vidas, de los ministerios. Cada oración escrita, cada petición de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos. Sea respondida y contestada a partir de hoy, en esta semana, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Clamo por los dineros retenidos. Los dineros que un día prestaron. Los dineros que les fueron quitados. Los dineros que un día no les pagaron. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Clamo para que esos dineros sean restituidos y vuelvan a las manos y a los bolsillos de tus hijos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Venga, sanidad financiera. Sanidad financiera. Financias desahogadas para ti. En el poderoso nombre. De Cristo Jesús te nazaré. Una vez más, clamo por cada petición. Señor, bendice a tus hijos. Trae respuesta. Declaro sanidad en las vidas. Libertad. Salud en los cuerpos. De la cabeza a los pies. Todo espíritu de enfermedad queda neutralizado. Removido. Sin poder y sin autoridad. Es quitado ahora. Declaro sanidad en los cuerpos ahora. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Presento cada persona que sigue esta página. Profeta Jason Navarro. Cada persona, Señor. Que sigue esta página. Te pido le bendigas en gran manera. Salgas a su encuentro. Le sorprendas. Le guardes. Le guíes. Puedas sentir tu amor, tu compañía, tu protección. Le restituyas. Bendiga, Señor, su vida, su casa y su generación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Allí donde estás. Si puedes levantar tus manos por unos segundos. Señor. Trae óleo de alegría. A sus corazones. Dicen tu palabra. Que cuando abundaron su vino y su mosto. Tú trajiste. Cuando los impíos abundaron su vino y su mosto. Tú trajiste óleo de alegría a tus hijos. Más que a todos sus compañeros. Más que a todos sus compañeros. Y pido un óleo de alegría. Más que a todos sus compañeros. Sobre tus siervos, tus siervas y tus hijos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Trae gozo. Trae paz. Tranquilidad. Que tus hijos caminen reposando en ti. Que tus siervos, tus hijos. Señor. Puedan descansar. Dormir en paz. Trae paz y tranquilidad a sus mentes. Su alma. Su espíritu. Aún su cuerpo repose. Llévate al cansancio. Y que esta semana sean sorprendidos por ti, Señor. Tú eres el Dios que sorprende. En el nombre de Jesús. La honra y la gloria es para ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Mis amados. El Señor le bendiga. En extremo. Le sorprende en gran manera. En el poderoso nombre. De Cristo Jesús de Nazaret. Si usted puede compartir este tiempo de oración. Con alguien que usted crea. O el Espíritu le guíe. Que lo necesite. Hágalo. Porque sé que Dios va a hacer cosas tremendas y extraordinarias. Con todo aquel que se conecte con esta oración. Le amo. En el amor del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. En el amor del Señor Jesucristo. Por favor. Mas el amor del Señor Jesucristo. Gracias.